¿Cómo nos sentíamos allá? Nos sentíamos partidos, en dos pedazos. Siempre que comíamos, o lo poco que comíamos, siempre era con un dolor en el estómago. Recuerdo que un día estábamos comiendo en un comedorcito, que hay en el Departamento de Estado. Y en ese almuerzo nos comenzaron a mandar unos videos de un joven de la UNAM, que fue asesinado, de Chester, Chester Javier. Y ese día yo sentía que iba a vomitar. Y teníamos un plato de comida exquisito sobre la mesa. Y yo dije, no, ya no puedo. No dejábamos de sentirnos culpables también. Porque en Washington, a diferencia de Nicaragua, sí podíamos andar en la calle sin miedo a que nadie nos matara. Luis Almagro estaba a la defensiva viendo todas las publicaciones que se hacían en periódicos nicaragüenses. Entonces, él nos tildó en ese momento de mentirosos y de oposición fáctica. Entonces, nosotros le dejamos muy en claro que, primero, no éramos mentirosos. Que esas declaraciones y que esas posturas de prensa no venían de nosotros. Y que lo que nosotros éramos era una coalición universitaria multirepresentada por diferentes movimientos. Y que lo único que estábamos exigiendo en uso pleno de nuestras facultades y derechos, que el gobierno de Daniel Ortega y Rosario Murillo dejara el poder, por la vía pacífica y por la vía democrática, construir el país que queremos y que todos los nicaragüenses soñamos. La inclusión de cuatro personas más a las sanciones Magnitsky, importante. Eso es un logro grandísimo. Además, fuimos a dar muchísima más voz para que Francisco Díaz y Francisco López sean los dos próximos sancionados con Global Magnitsky. Eso es muy importante. Se incluyó a Sonia Castro, se incluyeron otros nombres ahí bastante delicados para que también sean analizados, se llevaron pruebas. Y eso por un lado, las sanciones de visas, otra cosa muy importante, no hay que permitirle a esta gente huir del país. Estas personas tienen que ser enjuiciadas y encarceladas por los crímenes que han cometido. Hay que asegurar que podamos implementar justicia. Ese sería el segundo punto. El tercer punto fue lograr que dentro del top de intereses de política internacional para los Estados Unidos se incluyera Nicaragua. En este momento, para los Estados Unidos lo más importante es la situación en Corea del Norte. Luego están analizando la situación en Venezuela. Y luego otros intereses, ¿verdad?, en el mundo. Pero Nicaragua no aparecía dentro del radar. Y todas nuestras reuniones y todas nuestras intervenciones y toda la conmoción que causó en las calles de Washington la presencia de tantos nicaragüenses hizo que la Casa Blanca, que el Congreso, que el Departamento de Estado, que el Senado voltearan sus ojos hacia Nicaragua. Y ahora Nicaragua está dentro de esa lista de problemas a resolver, de países a quienes se debe voltear la mirada para poder ayudar.